Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo una nueva teoría Una teoría de algo pues que bueno, tarde o temprano va a acabar sucediendo Y algo que tarde o temprano, más bien pronto que tarde, confirmaremos si estoy en lo cierto o no Pero Nakamas, hoy vengo con una teoría muy sencillita, ¿de acuerdo? Y es básicamente teorizar qué es lo que va a pasar con los tres grandes supernovas de la peor generación Una vez acabe este arco de Wano Con los tres más grandes, obviamente me estoy refiriendo a nuestro querido Capitán Luffy A nuestro queridísimo aliado Trafalgar Law y al grandísimo perro del señor Eustace Captain Kid Estos tres personajes han marcado un antes y un después en el mundo de One Piece Sobre todo porque a pesar de que haya habido colaboraciones de otra gente externa Pues como los Vainas Rojas, Momonosuke, Yamato, Ozoro y Killer Realmente estos tres han sido los que de manera definitiva han ganado y derrotado a un Yonko Como es Luffy con Kaido y Kid Illou con Big Mom Entonces creo que es interesante saber qué va a pasar con estos tres Los cuales, a pesar de que solamente Luffy tenga el título de Yonko actualmente Los tres tienen una poderosísima recompensa de 3.000 millones Solamente digna precisamente de los Yonko y seguramente también de Monkey D. Dragon Antes de empezar con la teoría Nakamas, como siempre me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo Y leéis al botón de suscripción Ahora mismo One Piece está en un momento muy potente Va a haber capitulazo tras capitulazo todo el rato Y me encantaría que pues vivamos todo esto juntos Y que vayáis aquí a suscribiros al canal del Tito Quinto Para disfrutar de las reviews, reacciones, teorías y de todo juntos en este canal Así que Nakamas, si no estás todavía suscrito Me encantaría que vayas ahí debajo y te conviertas en mi Nakama Vamos a empezar con nuestro capitán, con Luffy Aparentemente el más sencillo, pero realmente no Porque a ver, sabemos y podemos estar tranquilos de que el protagonismo de la serie no va a perder simple y llanamente Porque es el prota, ¿no? Pero no está muy claro lo que queda por delante Lo que sí que queda claro son las cosas que podrían ser necesarias en la aventura de Luffy Una de ellas es el Road Poneglyph, ¿vale? En principio Luffy tiene dos Road Poneglyph Ahora en Wano debería de conseguir el tercero Que es el de Kaido que se supone que estará por ahí Y aún así todavía queda uno, queda ese cuarto Road Poneglyph desconocido que no se sabe dónde está Puede tenerlo Sanks y de hecho más ahora con más razón aún Sabiendo que Sanks está deseando ir a por el One Piece Puede ser que esté en Elba, puede ser que esté en algún lugar misterioso Eso sí, Luffy lo necesita para llegar a la última isla Con lo que en principio ahora la aventura debería girar en torno a ese último Poneglyph Y a pesar de las últimas declaraciones de nuestro querido Ichiro Oda de que en principio quedan tres años de One Piece Creo que eso no va a hacer que impida que el siguiente arco que vivamos sea el arco de los gigantes El arco de Elba Fue un arco que tampoco lo llamaría necesario porque tampoco creo que sea el arco más primordial de todos Pero sí que creo que sería un arco muy importante a nivel personal para los Mugiwara, ¿vale? Por un lado porque Luffy y Usopp desde el principio se han mostrado con una gran empatía y una gran relación con los gigantes Entonces creo que tanto Usopp que su sueño es ser el más valiente y los gigantes son la raza más valiente de todas Considerada por lo menos la raza más valiente Y Luffy pues que no creo que estuviera mal conseguir de nuevo esa sensación de aventura Y con un posible Yamato que se va a unir a la tripulación y le encantaría ver a gente gigante como son precisamente los gigantes Y nuevo territorio antes de pisar directamente las últimas islas Pues creo que Elba es una parada bastante bonita a la hora de lo que es la aventura de los Mugiwara Por otro lado cabe la opción de que Elba sea una isla con realmente gran relación con el siglo vacío O por lo menos con la antigua civilización o cosillas, ¿vale? Puede ser que esté escondido el último Poneglyph en este territorio Ya sea arriba del todo de ese mega árbol gigante que hay en la isla de Ojin Que lo tengan simplemente los... o sea, isla de Ojin no, perdón, la isla de los gigantes Puede ser que lo tengan custodiado los gigantes Luego por otro lado puede ser que Elba sea territorio de Shanks Es algo que mucha gente llevamos mucho tiempo teorizando Y podría ser un poco como esa base principal, ¿no? Al igual que la de Kaido es Wano, la de Big Mom es World Cake Cada uno tiene como su isla principal De Shanks de momento no sabemos eso Entonces que sea Elba, pues ya que está en la recta final del Grand Line Pues tendría mucho sentido Por otro lado creo que puede ser un punto muy importante para la madera del Susan Sunny, ¿vale? La madera del Sunny es especial Está hecha con madera del árbol Adam El cual no sabemos dónde está Desconocemos su ubicación Sin embargo, caben muchas posibilidades De que ese árbol gigante que vemos en Elba Sea o bien directamente el árbol Adam O si no, arriba del todo de ese árbol Algo así como en el cuento precisamente donde hay gigantes Que ahora mismo no recuerdo, Pulgarcito se llamaba O no me acuerdo cómo se llamaba el cuento Pero bueno, por aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Donde hay un árbol gigante Y después pasadas unas nubes Hay otro trozo de árbol Y algo así como un palacio Que es donde vivía el gigante, ¿no? Pues ahí podría vivir Loki Sin ningún problema El rey de los gigantes Seguramente ahora Y que ese trozo que sobresale por ahí arriba Sea la madera Adam Precisamente Y que solamente se pueda conseguir con el permiso del rey Es decir, con el permiso de Loki Ahí ya tendríamos un poco en base a lo que se podría mover el arco de Elba Entre otras cosas Luego también cabe la posibilidad de que Urano Pues pueda ser que esté en Elba Y esto, pues bueno Se pueden ir juntando cositas, ¿no? Madera del árbol Adam Elba, territorio de Shanks Y Urano Y el Rose Poneglyph En este territorio Esto haría que de un arco Que en principio he mencionado Que no sería importante Sino más bien interesante Pasaría a ser un arco Pues de los más importantes de la serie Y estamos en un momento En el que Oda podría hacerlo sin ningún problema Eso es un poco lo que yo creo Que podría ser el porvenir de Luffy, ¿no? Es decir, pues que salga de Iguano Y vayan a Elba Y luego ya por rectas finales Ahora vamos con el señor Trafalgar Lowe Un personaje el cual, bueno Pues tenemos un poco de incógnita Y de duda con qué va a ser de él Pienso, a pesar de que me va a dar pena Y a pesar de que a mucho fan de Trafalgar Lowe También le pueda apenar Creo que ha llegado el momento De la desvinculación Del fin de la alianza Entre Luffy y Lowe Porque a pesar de que Luffy vea a Lowe como un amigo Lowe realmente también le verá como un amigo Pero es muy frío y pensador Y se va a ceñir siempre a los planes, ¿vale? Y el plan era tener una alianza Con la que derrotar a Kaido Pues de hecho Han ido a más Sin querer Lo han derrotado a Kaido Y a Big Mom Pero la alianza ya se ha cumplido El fin de la alianza está hecho Y no habría una razón Por la que seguirla en principio Pues bueno Ha acabado esta alianza Pero esto no quiere decir Que Luffy y Lowe Vayan a desvincularse del todo ¿De acuerdo? Yo creo que van a tener un gran contacto ¿No? No de manera como hasta ahora Es decir, Lowe De una vez por todas Se irá con su tripulación Y continuará por su cuenta Las aventuras y sus planes Es decir No estaremos ya tan pegados a Lowe Como hasta el momento Pero va a haber una misión para Lowe Lo primero de todo Que creo que puede haber Es una Viver Card ¿De acuerdo? Seguramente Lowe y Luffy Se intercambian O se den un trozo de Viver Card El uno al otro Para saber dónde encontrar al otro En un momento de necesidad O en un momento de muerte Posible muerte O lo que sea Que la Viver Card Empiece a consumirse Como pasó con la de Ace ¿Y por qué digo Que no se van a desvincular del todo? Bien Creo que Lowe Es lo suficientemente inteligente Como para darse cuenta De que No es De que él No es suficiente O no tiene el poder Ni la capacidad Tan siquiera Como para llegar A aspirar a ser El rey de los piratas Algo que más adelante Veremos que Keith Seguramente siga pensando Que sí Lowe Nos lo dijo en Wano Nos lo dijo en Onigashima Frente a un Pony Gliff Él tiene una nueva ambición Un nuevo objetivo Y es descubrir La historia De su apellido De la D Que tiene tanto Luffy Como Lowe ¿De acuerdo? Algo que seguramente A Robin también le interese mucho A Luffy seguramente Le dé más igual Pero bueno Aquí esto puede escribir El futuro De este personaje ¿De acuerdo? Lowe no va a ir a por el One Piece Porque en principio No le interesa Sin embargo La historia del siglo vacío Sí Con lo que Quedan muchos Pony Gliff Todavía por recolectar Para Nico Robin ¿Vale? Quedan muchísimos Pony Gliff O sea Robin no ha leído tantos En comparación Con todos los que hay Pues bueno No sería conveniente O no tendría mucho sentido Que la aventura de Luffy Se desviase Y se alargase Para ir a buscar Pony Gliff Más allá de los que Se vayan encontrando Accidentalmente En islas como Elba o Lodestar Entonces claro ¿Cómo va a conseguir Robin asegurarse Que va a tener Todos los Pony Gliff Y la historia completa Del siglo vacío? Pues muy fácil Mediante Trafalgar Lowe Él El cual también está interesado En todo esto Será quien se encargue De ir a otras islas A encontrar diferentes Pony Gliff Y de una manera u otra Pues reencontrarse Más adelante Para juntar cabos Atar todos los Pony Gliff Y conseguir la historia Del siglo vacío Y que Lowe Si no muere antes Tenga su respuesta A su apellido Por otro lado Y respecto al tema De la guerra final Yo creo que Lowe Es un personaje importante Y que sí que aparecerá En esta guerra Y que sí que colaborará A no ser que por X o por Y Tenga una muerte O algo que le impida Participar en esta guerra En principio Considero que Lowe Al ser un D Y haber sido prácticamente De los personajes Más importantes En el nuevo mundo Junto a Luffy Creo que merece estar En la guerra final Y tras esto Iríamos al último De los tres supernovas Al más problemático Y al más cabezota De todos Al señor Eustace Captain Kidd ¿Qué va a hacer El pelirrojo? En lo personal Creo que es sencillo Creo que Kidd No va a aceptar Un no O un lo dejo O me rindo Por respuesta Ha quedado claro Con Kylo Que es un cabezota Y que no rechaza Su valor Y sus ideales Kidd Aunque él En las más Profundas profundidades De su subconsciente Sepa que no va a ser capaz Kidd va a seguir peleando Por el One Piece Kidd ha peleado Con Big Mom Y con Kaido Por intentar Seguir adelante Derrotarlos Destronarlos E ir a por el One Piece Y hacerse el rey De los piratas Y Kidd es un cabezota Va a seguir a por ello Y de hecho Creo que esto Esto puede Puede sustentarse Y reforzarse más Al ver la noticia Que hace dos Tres capítulos Tuvimos de que Luffy fue nombrado Nuevo emperador Y Lowe y Kidd no Lowe simplemente Se quedó tranquilo Y a su bola Viendo las recompensas Y ya está Mientras que Kidd Se enfadó Y fue directamente En pleno festival Del fuego A matar a Luffy Literalmente Aunque luego Tomó un aire Y un rollo cómico Realmente Kidd Fue a matar a Luffy Para conseguir él El puesto de Yonko Si os dais cuenta Esto es porque Lowe O sea perdón Porque Kidd Sigue en la carrera Por el rey de los piratas Esto implica Que más adelante Lo volveremos a ver Aún así No creo que tenga Especial protagonismo En los arcos Que se vienen ahora Es decir Posiblemente Elbath Lowe de Star Tal vez Hachinosu Quien sabe Y Laftail No creo que vaya a estar En esos arcos Porque estos últimos Esta recta final Tiene bastante más pinta De estar enfocada A los Yonko Es decir A Kurohige A Baggy A Sanks Y a Luffy Y al igual que Trafalgar Lowe Va a tomar un papel Bastante secundario Ahora Donde seguirá activo Kidd creo que va a hacer Lo mismo De otra manera Porque Lowe Va a estar recolectando Información Para más adelante Para nuestro bien Y Kidd realmente Pues no sé Qué cojones hará Pero el mundo de One Piece Es un mundo vivo Eso ha quedado clarísimo He hecho ya directos Con esto He hecho vídeos Analizándolo No pasa todo Donde está el protagonista Por todo el mundo Están pasando cosas Y la gente se mueve Entonces Kidd por mucho Que no lo veamos en pantalla Va a estar activo Y va a estar haciendo cosas Para intentar acercarse Al puesto de Rey De los Piratas Entonces Cuando lo volvamos a ver Sea en uno En tres O en cinco arcos Veremos que ha logrado cosas No creo que consiga El puesto de Emperador Ni nada del estilo Pero tal vez Algún Poneglyph Alguna derrota A piratas muy importantes O cualquier cosa del estilo Sí que veo factible Esto hará Yo creo que De una manera u otra Acabe también participando En la guerra final Para mí Los Supernovas Al menos los más importantes Sí que pueden tener Un hueco en esta guerra Aunque no sea Siendo los protagonistas De ella Porque esta la será En Luffy Posiblemente la flota Y tal vez Los revolucionarios Sin embargo Creo que Está llamada La peor generación Por varios motivos Y uno de ellos Aparte de ser Porque han derrotado A los Yonko Y porque prometían Derrotarlos Puede ser que también Vayan a ser partícipes De la gran revolución final Llego el Riboni Por ejemplo Es una pieza De la que no sabemos nada Y también Tiene muchas papeletas Para estar Con un papel muy importante En esta recta final De One Piece Pues bueno Que Keith y Lou Vayan a participar De una manera u otra Más activa O pasiva Y directa o indirecta En la guerra final Lo veo bastante probable Porque al final Son realmente Lo más cercano A un Yonko Que hay actualmente Aún así Ya os digo Keith hará cosas interesantes Ahora tendremos noticias De él Mientras no lo veamos Pero no lo veo Ni mucho menos Un candidato A la carrera Por el One Piece Repito Esta carrera Se va a disputar Entre Kurohige Baggy Por pura suerte Pero se disputará Luffy Pues porque es el protagonista Y Sanks Ahora que sabemos Que quiere ser competencia De Luffy Y que después de 20 y pico 30 años En el mundo de la piratería De una vez por todas Se va a poner serio Yendo a poner One Piece Y bueno Nakamas Esa yo creo que es un poco La hoja de ruta Que tenemos Con los 3 supernovas Más importantes Hasta la fecha Obviamente son personajes Tan especiales Que por mucho que no los veamos En pantalla Repito Van a estar activos De una manera u otra Y aportando vida A la serie Porque eso es lo que hace Que el mundo de One Piece Este vivo Que personajes de esta índole Pues participen De una manera u otra En la serie Espero que os haya gustado El vídeo Nakamas Me encantaría Que vosotros abajo En los comentarios Pongáis Que creéis Que van a hacer Estos personajes Si estáis de acuerdo Conmigo o no Vuestras teorías Que me propongáis Personajes Que creo que pueden estar Ahora haciendo Una cosa u otra Y sobre todo Que como he dicho Al principio del vídeo Vayáis ahí debajo Y le deis Apoyo a este vídeo Y me deis apoyo a mi Suscribiéndoos al canal Mostrándoos Que os ha gustado la teoría Que queréis más De este tipo de contenido Y demás Eso Mediante una suscripción Y mediante un like También Pues se valorará muchísimo De acuerdo Nakamas Por lo demás Espero que hayáis disfrutado Un besazo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!